bueno acá estamos con el 110 original la guerrero trip eterna de la fábrica vamos a hacer la comparativa de nuestro nuevo escape que tenemos paulucci silent guns vamos a empezar mostrándoles el escape original y el rendimiento que tiene la moto con este escape original esta moto está estándar de fábrica la única diferencia que tiene es carburador y leo si recuerden que nuestro escape silent guns a mayor preparación mejor es el rendimiento del mundo bueno y así pasó la 110 con su escape original por nuestro banco de pruebas cuando nos dio 6.07 caballos ahora vamos a sacar este escape y vamos a probar el paulucci silent guns de que todo el mundo estábamos bueno acá estamos con la presentación del nuevo escape paulucci racing silent guns para 110 próximamente para titanio original te cuento que viene con un soporte móvil es este que tenemos acá el cual permite que se adapte para todas este tipo de 110 como el que tengo acá acá lo tenemos puesto así que bueno la marca paulucci se acordó de ustedes que siempre nos dicen yo en mi pueblo no puedo hacer ruido yo con mi trabajo no puedo este escape es un escape que cumple con las normativas que tienen que cumplir un escape original en cuanto a lo que serían las demisiones de sony ahora que tiene este escape adentro eso es lo más llamativo de todo porque este escape siendo un escape que respeta los decibelios aumenta la potencia de tu moto que haré que te lo muestre se ha ido un poquito en el banco de pruebas y te sigo contando y así pasó por nuestro banco de pruebas nuestro escape paulucci silent guns como no fue como pudieron ver en el vídeo tuvimos una diferencia de un 13% aproximadamente de aumento de potencia en comparación al escape original de esta moto así que ya sabes si no querés hacer ruido y te gusta la potencia y quieres preparar tu moto paulucci silent guns es la mejor opción que vos tenés perfecto ahora potencia tu moto porque mientras más la prepares más rinde nuestra escape si quieren saber más pueden salirnos de nuestras redes en paulucci racing tanto en instagram tiktok youtube facebook y si no podés ingresar a nuestra página web paulucci racing puntocom punto a tenés todas las informes gracias por ver el video Gracias por ver el video